Tengo que hablar con alguien, que me consuele y me lleve hasta el aire Que me respete y me diga princesa, que me devuelva las ganas de amar Me decían que me querían, ahí me di cuenta de lo que fingían Y yo por derriba y lo creían, y me hacían en el corazón Cuando pasaba él, yo no lo pude ver, porque este sentimiento que me queda dentro Que me aprisiona y prende fuego dentro de mi ser Su recuerdo me recuerda y abriga mi cuerpo, necesito el calor de su beso Que sin él no puedo caminar Me tocaba, me llevaba a yacir de sueño Prometía cumplir su deseo Que sin él no puedo caminar La pasión flamenca, no la puede comprender, quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio Lacho Flamenco